Además volvimos con sorpresa. Ah, sí, claro, tenemos sorpresitas de endenantes, como diría Don Antaño. Tenemos sorpresitas de endenantes, sí, porque nos dimos a la tarea de conocer cómo era el equipo de Tardes de Café en sus años mozos. Así que, ¿qué te parece, Ale? Antes del accidente. Antes del accidente, como tú dices, o antes de todos estos kilos de años que hemos acumulado. Vamos a ver estas imágenes y a ver usted compare. ¿Seguimos igual o no? Y a ver a quién reconocemos, quiero ver. ¡Ah, una princesa! Oye, qué rojo se te ve el cabello, ahí sí parece caperucita roja. Sí, se me cambió. Ay, mira, Antonio, ¿qué te pasó? Estás bonito. No, mira, hasta el peinado lo copié. Hoy me vine peinado como es entonces. Ay, nuestra productora, qué hermosa. Qué seria, será más seria de niña que ahorita, mira. Sí, no, bueno, ya cambió la actitud. Yunwen también, con ese vestidazo, serían sus tres años. Pero tiene la misma mirada Yunwen, fíjate. No alcanza a ver tanto. Tiene la misma mirada. Ave, ay, caray, ¿a poco si eres tú, Avelina? Sí, sin fleco. Sí, sin el fleco, pero mira, con su coronita de primera como yo. Beto, Beto Rosas, mira nada más que elegante. Desde chiquito. Desde chiquito. Genio y figura. Moño y toda la cosa. Mira, Abby, ¿cuál es cuál, Abby? ¿Estás igualita? Sí, estoy igualita, Abby. No ha pasado un año por ti más que muy guapa con ese maquillaje. Es correcto. Carlos también, ay, con sonrisa, que siempre nos gusta que esté con sonrisa. Mira qué lindo niño. Esos ojos de travieso de Carlos no me dan confianza, ¿eh? Luis, compadre. También está igualito. Sí, solo tienes un poquito más de barba, pero estás igual. Jorge también. No, Jorge, sí ha habido cambio, mira. Sí, estaba cachetón, estaba cachetón. Luis, órale, mira este, sí, es un cambio drástico. Bigote, lentes, todo, todo, todo. ¿Qué tal con Anita? Mira, Anita, sí, un cambio muy, muy notorio. Bueno, también las fotos. No puede faltar Wendy, mira. Wendy, ay, qué linda niña. Ternurita. Claro, sí. Con su vestido y muy bien posándola. Ya me dio un ataque de risa porque la verdad que, bueno, estamos acordando de todas las travesuras que hacíamos de chiquillos. La verdad es que está padrísimo ver a todo el equipo. Qué bonito. Esperemos que usted también en casa haya sacado los recuerdos. Así es.